Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir. Para el Centro del Arte Moderno, un placer tener hoy a Mercedes Rofé junto con Pempress, porque siempre estuvo Mercedes como poeta o como autora de la casa, pero hoy la tenemos como editora. Y bueno, Mercedes es una gran amiga del Centro, una gran amiga personal, y es para nosotros un gran placer poder difundir y proyectar estas plaquetas que ella hace de autores realmente excepcionales de la literatura, no solo latinoamericana, pero que son realmente una joya bibliográfica. Hoy son dos libros los que van a presentar, y bueno, yo voy a dejarla a Mercedes, que sea ella la que presente a la mesa, solamente agradecerle nuevamente a todos ustedes la presencia y luego acompañándonos a ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al Centro del Arte Moderno, que siempre es el hogar de uno aquí en Madrid, como poeta que yo he presentado varias veces aquí, esta vez como editora de Ediciones Pempress, el editorial de plaquetes y triegos de poesía. Esta vez, bueno, con el enorme honor y alegría de presentar la plaqueta de Rodolfo Hasler, poeta cubano radicado en Barcelona, y una plaqueta de María Antonia Ortega, que era un libro completo que estaba agotado. Un libro del cual nos conocimos en algún momento, una de sus frases más fuertes, que es un libro que tiene muchas, fue la presentación que me hicieron de María Antonia para conocer, y que nosotros somos amigas. Bueno, con respecto a Rodolfo, quiero disculparme por parte de él, estábamos con mucha ilusión de que viniera, ya tenía el pasaje, por supuesto, para venir hoy de Barcelona, pero la mamá tuvo un accidente, hace 10 días más o menos, se cayó a las 2 de la mañana, hubo que operarla, y parecía que todo estaba muy, bueno, todo por suerte se desarrolló muy bien, y ya estaba por salir del hospital, pero recomendaron una reinternación en un centro de rehabilitación para que vuelva a caminar bien, etc. Lo digo con detalle para que vean la seriedad de la situación por la cual no vino. Así que, bueno, nada, por mi parte, después si ustedes quieren cuando conversemos, cuando converse con los poetas, con los presentadores, Antonio Ortega y Sergio Leyenet, si quieren preguntar algo sobre Perfés podemos seguir en ese momento, pero ahora damos inicio a la lectura. Bueno, sí, si queremos, vamos a empezar, ya que no está Rodolfo, empezamos por su parte, va a ser la presentación Sergio Leyenet, luego yo leí algunos poemas de Rodolfo, y luego le dedicamos más tiempo a la poeta que está presente, presentada por Antonio Ortega. Buenas tardes. Yo tengo el gusto y el honor de presentar hoy la plaqueta de Pempress, dedicada a la poesía de Rodolfo Kassler. Rodolfo Kassler nació en 1958 en Santiago de Cuba, y desde los 10 años reside en Barcelona. Tiene editado los siguientes libros, poemas de arena, poemas de arena, tratado de licantropía, el eifre, de la belleza del puro pensamiento, paisaje, tiempo azul, cabeza de ébano, diario de la borraca, entre otros. El primero de ellos es el de 1982 y el último del 2013. Entre las influencias tempranas en la formación de Rodolfo, debemos mencionar en primer lugar la que recibió de su núcleo familiar. Su madre, de origen cubano, le aportó toda la riqueza transcultural de la isla, y su padre, el pintor suizo-alemán Rudolf Kassler, llenó su mundo de colores. Rastreando sus influencias literarias, no podemos dejar de mencionar la poesía de Obarroca, lesamiana, ni el sincretismo afro-cubano en la poesía de Nicolás Guillén. También la poesía francesa simbolista, los románticos alemanes, y la literatura clásica. La obra de Rilke marcó su gusto por los temas trascendentales de la vida, como el amor y la muerte. El amor, no sólo en el plano sentimental y físico, sino en un nivel más elevado, capaz de transformar al ser, cobra gran importancia en la poética del poeta cubano-español. El origen de los poemas que componen la plaqueta Nueve Gacelas por el Monte Líbano, empezó a gestarse cuando el poeta estudió literatura francesa hispanoamericana en Los Aja, donde se apasionó por la literatura literatura clásica, desde el cantar de los cantares, Ibn Gaviol, Halevi, Almud Anabi, y la poesía árabe y guandaluza, sobre todo. El poemario Diván del Tamarín de García Lorca fue un punto de partida del de Largacelas, poemas principalmente de temática amorosa. A esto hay que sumarle el hecho de que Rodolfo Hasler tuvo muchos compañeros de Universidad Ibaneses, que tras el inicio de la guerra civil de ese país fueron a vivir a Suiza. Ellos le hablaron de Beirut, de sus calles y lugares, de las sombras y las luces de sus esquinas, de los habitantes que las transitaban. Le hablaron del puerto marítimo y de los puntos emblemáticos, y de otros rincones que sólo conocen los nativos, así como de sus gentes, de sus comidas, de sus ropas, de sus gustos, de sus creencias, y en general de toda su cultura. Hasler situa los poemas de Nueve Laceras por el Monte Lígano en Deyut, ciudad donde no ha viajado aún presencialmente, pero sí es el de la ensoñación. Así pues nos sitúa en La Corniche, paseo marítimo de la ciudad, o en uno de los barrios mal viejos de la misma, en una esquina de Asrafí. El poeta atisba desde occidente a oriente. Sus sentidos están muy vivos como siempre. Centran a mirar los detalles y sus imágenes son profundas y de una carga emocional intensa. Te rindes mientras muerdo en tu corazón, húmedo como la pupila áspera del carro. La será una. Y se mantiene hasta la última largasera donde se lamenta por la ausencia del ser amado tras el prólogo amoroso. Los labios enrojecidos, química Martín y Bianco, tanto el Díaz, ciertamente, no podría olvidarlo fácilmente, ni decir Javidi en lengua alguna, la selanona. Cabe notar que Javidi es una expresión árabe que para nosotros vendría siendo así como mi amor, es lo que se le dice al ser amado. La plaqueta incorpora además la serie de poemas que conforman el embarco a la isla de Citeria. Rodolfo toma el título de la obra pictórica del francés Jean-Antoine Huatot. En estos textos, el rapto de Helena, hija de Zeus, pretendida y raptada por París, príncipe de Troya, adquiere otro aire, asemejando a Helena con una nueva isla, hermosa como ella misma. Devoraba la carne del impotente toro, perdón, devoraba la carne del imponente toro, que el impetuoso coronaba las rosas y con la gracia. Ese es un poco personal. Bueno, les repito el texto. Devoraba la carne del imponente toro que, impetuoso, coronándola de rosas y colmándola de bienes, convirtióla en una ínsula que en todo asemejaba al más hermoso reino de este mundo. Ese es el poema con el que inicia esta plaqueta y el título es el rapto. Las nueve formas poemáticas de nueve gacelas por el monte Líbano, además de ser recogidas en esta bella edición de la colección de poesía Pentreses que dirige Mercedes Roffet del de Nueva York, fueron musicalizadas por Miguel Ortega e interpretadas por la soprana Ana Hasler, hermana del poeta, y en el piano por Enrique Bernardo de Dios en 2009. Y bueno, ahora lo dejo con Mercedes. Vamos a escuchar los poemas de esta plaqueta en su voz. Muchas gracias. Gracias. La primera introducción a la obra de Rodolfo. Voy a leer unos poemas de la primera parte que se le va a poner en Cicerea y luego unos poemas de él a la revelación. La partida El dos es una casa donde las estrellas titilan encima de todas las cabezas. El aire blanco refractario perfora los contenidos puntos cardinales. Dice siete palabras mágicas y un incendio podría despojarlo todo de sentidos. Primavera El cuerpo y el espíritu ambos juntos suman cinco la llave la cifra clave para empezar la vida los cinco elementos bajo apariencia sagrada del híbrido. Ofrenda a Venus Todo cuanto florece todo lo que germina es un reflejo del oscuro virtu que nace entre las olas. La trama Todo lo que callo y que nunca diré y ni intención tengo que comentar nueve veces permanece encerrado en el misterio y la solución la tiré en la boca del pez. Ahora de de las nueve las helas por el monte y uno la cela segunda Cuando te despiertas dentro del espejo o dentro del estigma de la flor lo primero que haces es amarte terriblemente a pesar de que Narciso pereció en tus ojos. En la cama de este hotel donde te escondes cuidadísima belleza del alma que te acusa. La cela cuarta que inoportuno puedo llegar a ser contigo que poca consideración a tu pudor cuando te saco de la cama yo vestido de gala convertido en jeque para variar tu tiempo confirma tu opinión que mi vida es ósea seda blanca que como siempre acaba entre tus manos. en la cena sexta perdón casi hibernar el tiempo en el inmenso secreto de tus ojos debidos al convertirse en mariposa en suyosa como el talle mojado por la lluvia fría sin ser tan inocente como tú me crees infinita tristeza para el próximo poema. Bueno, unas salves noches que no les de por venir gracias al centro de arte moderno voy a hacer unas palabras acerca de esta reedición del Espíritu de Dios que es un libro que les recomiendo entusiastamente. Como firmaba Bartres y a estas alturas de repartir lo que no ha dicho Bartres parece imposible el crítico escribe el deseo de escribir para así transmitirnos el deseo de leer esa necesidad de mirarnos en el texto y de expresarnos con él. La media moneda lo se ve muy bien cuando dice que lo que la crítica hace es inventar al texto posibilidades de lectura. Las dos mejores aproximaciones reflexivas que me han movido a la escritura y a la lectura de este libro de María Antonia han sido la de Galos Piedra y la que apoyándose en la de Piedra lleva a cabo a Miguel Casado. Yo apoyándome en ambas voy a hacer las más notaciones a propósito de la corregada naturaleza mística de este largo correncial inspirado e invitante en el poema que es El Espíritu de Dios. Para que pueda ser y pueda hacerse presente la vivencia o la revelación que este poema pone manifiesto ha de ser posible lo que llamaremos una certeza poética. Estos dos referentes ya vemoslos así por un lado en la experiencia revelada y por otro en la certeza poética se relacionan básicamente cuando uno se hace sobre el reflejo del otro pues ese reflejo es el que permite la escritura. La certeza poética conduce a un acto volitivo similar al de quien está inmerso en una experiencia mística. Pero lo que en este terreno se llama fe o amor de Dios o cualquier otro término en algo en poesía exige una certeza que suspenda las fisuras de la confidencia material de lo que proviene. María Zambrano lo vio así y dijo Otro momento entre las tres cosas poesía y los oficiales se verifica según se nos ha aparecido por el camino místico que de toda poesía sea en último término mística o la mística sea en su raíz poesía una forma de religión o religión de la poesía. Y esa distancia que proporciona la certeza poética es la que evita ese estado o naturaleza que solemos llamar espiritual pero que acerca posiciones donde el discurso potencia la compresión del lector y se vacía de sus significados unitariamente. Si este libro si la poesía de María Antonia es el calificativo de mística es primero por su empeño en nombrar y en conocer una realidad indombable o inconscible por definición y luego porque ese empeño se plasma literariamente hablando en una serie de recursos expresivos que identificamos como propios del discurso místico. La poesía se convierte en el lenguaje originario de la experiencia mística porque sólo el lenguaje poético pone en suspenso la literalidad de los sagrados. Sólo vivido como metáfora como certeza poética como significado perpetuamente desplazado es posible vivir los sagrados desde el eros místico y no desde una palabra que tomada literalmente sólo puede convertirse en palabra de dominio o de marco. Este libro de María Antonia más propio sería hablar de una cuestión de trascendencia en la inmanencia. Por un lado la trascendencia es seguir más allá de algún límite o superar las restricciones en un determinado ámbito donde el prefijo delimitaría es seguir más lejos donde el origen etimológico señalaría la intención de escalar y de subir y de superar y por otro lado la inmanencia eso que se sabe es inherente a los seres o como a parte inseparable de su sustancia aunque racionalmente pueda distinguirse de ello. Esa oposición o supuesta dualidad entre materia y espíritu es lo que la escritura de este libro anula y supera. Después de la dedica mística de Janurado el decir es informar a favor del decir como acto acto perlocutivo inmediato pues el acto ilocutivo asentivo consiste en representar un suceso como un acontecimiento que será en realidad sin embargo el acto perlocutivo consiste en que el interlocutor el lector adquire la creencia del acontecimiento real por tanto este coma viene a testimoniar lo místico como acontecimiento como algo que sucede o ha sucedido y la explicación última queda y busca acomodo en la escritura y en la lectura Roberto Calasso se hace una pregunta pero ¿cómo se manifiesta en Dios? y se contesta según observó el ilustre lingüista Jacob Wackermann en la lengua griega no existe vocativo teos Dios teos tiene ante todo un sentido predicativo designa algo que sucede y allí veía la especificidad griega en el designar un acontecimiento en eso que es el teos esta concepción del poema como acto o como acontecimiento es lo que permite concentrar la intensidad del poema exprimir al espacio y dotar desde lo escaso o inexistente de materialidad a las posibilidades del discurso político y es allí también desde la potencia del lenguaje como lo desvelado se desvincula del credo y de lo institucional gracias a la inclusión de la concepción materialista y a la autonomía de la conciencia individual que da cuenta de esta experiencia mística Michel de Certo comentaba que para entender un poema referido a una experiencia mística debemos actuar al mismo modo a como se entra en una danza el cuerpo es informado recibe la forma de lo que así le llega mucho antes de que la inteligencia tenga conocimiento de ello en efecto en estos casos no se nos apela mediante argumentos razonados sino que se intenta estimular los sentidos del lector mediante una sucesión imparable de imágenes que se desdoblan como en un efecto de espejos paralelos que nos sumen una profundidad fascinada como dice en el poema María Antonia ni elegir danzar ni ungir los cristianos conmigo existe sin embargo un efecto aún más poderoso en la poética desarrollada por este libro de María Antonia la reiteración formal significativa este procedimiento opera directamente en el plano sonoro mediante la repetición de unos términos al interior del poema o de algunas frases dentro del conjunto total es la expresión de un deseo el nombrar y la repetición hablan de un deseo en principio satisfecho sin embargo del grado de insistencia tendría el carácter de ausente de lo buscado es precisamente esa urgencia la que nos habla más vívidamente del esfuerzo padecido por el lenguaje para intentar acoger aquel exceso que lo supera y ese esfuerzo se nos endosa como lectores como queriendo decir que debemos imaginar mucho más allá de lo que nos están entregando las palabras nos encontramos entonces frente a una concepción absolutamente abierta del lenguaje Mario Schneider lo distinguió con claridad mientras el lenguaje corriente elige y identifica una serie ilimitada de posibilidades de linguística el lenguaje místico intenta emplear todos los recursos vocales posibles de modo similar lo explica el rime Shadif en su monumental artística del ritmo dice que el ritmo este es representación del incomprensible el ritmo es la materia privilegiada de la aventura las visiones las metáforas se funden y se hacen en él es un laboratorio y los movimientos las capacidades rítmicas de este poema nos confirman que la dimensión sonora no es ornamental que es el lugar donde se encarna el sentido donde se produce un nuevo conocimiento de igual modo con una forma particular de decir una experiencia trascendente la mística nace en un espacio en un locus que el escritor imagina crea y recrea como afirma de Acancet experiencia poética experiencia erótica experiencia mística las tres descansan sobre la misma transversión de los límites de realidad hacia su fundamento oscuro y alisado participan en un solo y mismo movimiento el que se abre a lo que los místicos han descubierto desde hace siglos sino milenios a lo que la ciencia moderna está accediendo por sus copiátricas que no es otra cosa que la enigma de la inmaterialidad de la materia la ausencia de límites en el tiempo y en el espacio dice en el juego María Antonio en menos que durar una noche con los ojos cerrados descubrí la verdad y en verdad era una tan discreta que alirse no dejaba rastro pues aunque Dios y la verdad no sean invisibles ni transparentes a veces se pierden como dos huellas de agua este libro nos da cuenta de esa verdad y nos dice que no es invisible ni transparente aunque a veces se pierda como huellas entre la agua gracias le toca a María Antonio ahora vamos a escuchar la lectura de María Antonio que es un plaquer que es un famoso libro ¿quieres quedarte ahí? lo pasamos no estoy aquí muy cómodo ah voy a hacer más de mi espacio que es una palabra de la palabra a tus orejos del micrófono los agradecimientos muchísimas gracias a Mercedes por incluirme en este catálogo el cual me va a permitir disfrutar de una convivencia con poetas de nuestro tiempo que me parecen sumamente interesantes la edición además me parece bellísima yo estoy acostumbrada a publicar libros pero a reeditar libros ¿no? y esta es la primera vez que sucede deseo también dar muchísimas gracias a Antonio Ortega que su presentación me parece valiosísima y deseo también dar las gracias a todos vosotros siempre sostendré que acudir a un recital a una convocatoria es un acto heroico sobre todo en el mundo en el que vivimos en el que hay tantas cosas y es tan difícil poder atender a todas estáis aquí representados los aspectos más importantes de mi vida y estoy sumamente agradecida lo considero como un acto de lealtad últimamente pienso mucho en aquello de que es mejor ser pocos y quererse mucho que ser mucho sí que quererse poco que es lo que está sucediendo también dentro de nuestro tiempo yo preferiré estar ahí si me dejan y veo que me dejáis estar dentro de ese luce en que los afectos son auténticos y hay mucha lealtad en relación a este libro quizá le van a leer los formas solamente dos o tres cosas este libro se publicó fue en el año 94 en ya no recuerdo muy bien el nombre como se llamaba porque ha tenido tantos nombres en el año libertarias que luego se transformó en huelga y fierro que lo ha tenido sucesivos nombres y ha pasado por muchas etapas y es el libro que escribí en una noche siempre pensaré que la poesía aparte de muchas cosas porque la poesía no es una cosa solamente la gente se enseña en dar una definición si la poesía son muchísimas cosas tienen muchas secuenciales pero una de ellas muy importante es que es un juicio lo más irreductible del espíritu igual que el núcleo del átomo en la materia la poesía es así para el espíritu lo escribí en una noche pero tardé en corregirlo tres años como digo en uno de los poemas mientras aguardo en la puerta del amanecer y espero que el nuevo día termine de subir por aquella cuesta como la bicicleta del panadero con el sol en los radios y en el manillar mientras velo y todos están dormidos y busco la palabra exacta que haga del poema un arte exacto que convierta a la palabra en número insustituible existe también esa meta convertir a la palabra en número insustituible venía hablando con José Luis Reina Palazón sobre la poesía de él considera seraniano es un gran poeta y un gran traductor y él considera que la poesía está dentro de la renovación de lenguaje de Chillo contraponía que soy de la opinión de que la poesía debe pasar algo y eso es precisamente lo que ha estado analizando el acontecimiento al que se ha referido Antonio cuando releo el libro observo ese ritmo es lo que más es algo más impresionante que no es solamente mío y en cuanto a lo relacionado con el lenguaje lo que también se ha referido Antonio estudiando antropología y dentro de la antropología social y cultural la antropología del lenguaje siempre se destaca la capacidad de desplazamiento que tiene el lenguaje humano porque se refiere a cosas con las que el ser humano no tiene un contacto directo Dios aparte de la experiencia de Dios y de muchas implicaciones es además si nos quedáramos dentro del lenguaje tendría su interés porque Dios es el concepto más desplazado de todos y también supondría referirse a Dios aparte de esa experiencia mística o espiritual de búsqueda el espía de Dios que es un título que además he extraído del rey y el art de su espí tiene esa capacidad de renovación del lenguaje en cuanto que es el concepto más desplazado ahora diré dos o tres poemas un acto según Dostoyevsky que es mi principal mentor no debe sobrepasar los 45 minutos es un tiempo para que se puede concentrar si es de la mano empezaré por este poema que he recitado tantas veces en público de las últimas veces en sete al lado del cementerio marino de Paul Valeroy en el teatro del mar delante de muchísima gente puse cuando lo escribí el que así sufre es como el borracho que dice siempre la verdad es verdad que el dolor emborracha estaba borracha de dolor pienso que en contra de lo que se opina lo que se opina el dolor es de los jóvenes el dolor es de los jóvenes porque sobre todo el dolor es eso del día Dios no habita en lo alto sino en lo profundo y su revelación dura lo que un libro que se escribe en una noche y en su familia familia de Dios por lo menos hay siempre un loco y un poeta aquel que con él se ve en secreto quien quiera que pueda reconocer al invisible a los demás infunde miedo a los demás hombres pues tiene ojos de puta que se sienta en la barra del bar sola y más hambre que una buscona pues hace los mismos gestos que un mudo hablando con otro mudo y está acosado por sus acreedores como un ciervo que saltando de un alero a otro es perseguido hasta un tejado por una reala de podercos sueltos entre cúpulas chimeneas y letreros luminosos porque sobre esta ciudad no solamente hay constelaciones sino también extrañas cacerías así es el que ve a Dios porque el que Dios mira es aquel que verdaderamente se ha quedado solo mi elegía es danzar y ungir mis cabellos con vino esta noche derrocharé mi hacienda yo jugador obstinado que apuesta siempre por el mismo número con que podría compararse este mundo invadeable sino con un casino en que bajo una luz tan rojiza como la del amanecer la rueda de una noria y las aspas de un molino giran tan vertiginosamente como una ruleta perderemos si es preciso hasta la camisa pues todos nos lo hemos jugado esta noche a una sola carta pero las estrellas siempre son malos naipes nuestro caudal hemos dilapidado seremos la vergüenza yo cuando llegue a mi casa sin nada a Dios cuando venga sin nada al mundo mi elegía es danzar y ungir mis cabellos con vino y ver las cartas de Dios y el último mientras aguardo en la puerta el amanecer y espero que el nuevo día termine de subir por aquella cuesta como la bicicleta del panadero con el sol en los radios y en el manillar mientras veo y todos están dormidos y busco la palabra exacta que haga del poema un arte exacto que convierta a la palabra en número insustituible y el nuevo día vuelve a sorprenderme como un bello desconocido al que cada vez viese con una mujer distinta pon tu silencio que pesa como un planeta deshabitado sobre uno de los platillos de la balanza y en mi corazón un deseo de perfección más bello que la perfección misma doma mi lengua como una de tus yeguas blancas sean mis ojos o racinas de tus imágenes gloria a Dios en lo profundo aplausos quiero deciros que durante este recitar pensaba leerlo pero he pensado que no aquello que se hubiese quedado en mi memoria entonces he introducido algunas variaciones sobre los poemas que os he recitado es una recitación tamizada por el tiempo pero que he querido que fuese que fuese a través de la memoria como se dice en inglés recitar de memoria que es by heart by heart by heart por corazón por corazón realmente he querido que fuese así prácticamente ese pero que es cierto que han producido algunas modificaciones que como yo se cuento el paso del tiempo y la función que es entre la memoria y lo que vive en él muchas gracias María realmente para mí es un enorme honor y una alegría profundísima que me hayas confiado este de belleza del libro este libro realmente creo que ha sido un hito en la en la poesía española creo que no sé que si se le ha dado lugar se lo conoce tal pero nunca está de más recordar que debería ocupar un lugar que espero que esta revisión ayude a devolverle a darle a que se lo vuelva a leer y a valorar como merece como toda tu obra en realidad por mi parte me gustaría que empezáramos algún tipo de diálogo si quieren algunas preguntas para María Antonio o para los dos presentadores magníficos que hemos tenido hoy es una pena grande que nos tiene Rodolfo con nosotros y bueno también si quieren alguna pregunta sobre la editorial por supuesto también a ver bueno a mí me gustaría preguntarte Mercedes ¿a mí? que nos cuentes un poco cuál fue el origen de esta magnífica idea de comenzar la editorial FEPRES bueno cómo no yo había hecho una pequeña plaquete un poquito torfe pero bastante linda para un congreso de traducción yo no tenía ninguna yo vivo en los Estados Unidos en Nueva York hacían bastante que vivía ahí no tenía casi 13 años que vivía ahí no tenía nada publicado en realidad recién ahora se va a publicar algo mío en los Estados Unidos después de 32 años de estar ahí dos libros publicados en Inglaterra pero los Estados Unidos hasta ahora septiembre octubre que parece que va a suceder entonces hacen esta pequeña plaquete para que hubiera algún material mío en traducción en este congreso bueno basó absolutamente en advertida agarré mi plaquetita batería de único ejemplar único y estábamos invitadas a ir a Venezuela a Carapas a presentar nuestros libros en español y muestro y muestro la plaquetita de visión única a la poeta que nos está recibiendo que es la magnífica poeta Patricia Guzmán y le cuenta nada que había hecho eso y que había pasado en advertida porque estaba linda ¿no? y me dice sí, claro está tan linda que esto tiene que continuar esto tiene que ser una colección más aún yo tengo un manuscrito de esta extensión y te lo voy a dar ok el manuscrito que me dio fue una maravilla otra maravilla que yo pongo a un nivel similar al de el pie de Dios se llama el poema del esposo y es el primer la primera parte de un tríptico que ahora salió en Buenos Aires en la editorial Hilos bueno realmente publicar un texto tan hermoso fue para mí un envión que valió todo el esfuerzo para ver cómo pasaba de un ejemplar único a 200 ejemplares hechos a mano y este bueno parte de esa recepción de Patricia fue invitar a otros y otras poetas venezolanos venezolanos esto era el día antes de que Venezuela votara a Chávez o por lo menos un gran número de venezolanos estábamos ahí y entonces está viene Yolanda Panting le mostramos le hablamos del proyecto yo también tengo un manuscrito de esa extensión que te voy a dar o sea estaba empezando una colección con dos de las mejores poetas latinoamericanas a las que podría aspirar todas bueno ya a partir de ahí fue muy lindo como ellas mismas ayudaron a resolver algunos problemitas prácticos cómo les íbamos a agrapar qué letra íbamos a elegir no sé fue muy muy lindo el proceso y la verdad que nunca me imaginé que fuera a tener tanta repercusión y tan buena y tan cariñosa repercusión de los que aún no están publicados y que iba a seguir recibiendo manuscritos del nivel de los que se me han confiado realmente estoy agradecidísimo gracias por acompañarnos maria antonio yo tengo una pregunta para ti también en relación con la lectura de antonio es un texto místico el tuyo lo llamarías así lo interpretarías así no es que yo no puedo nunca podría decirlo igual que yo nunca puedo decir que soy poeta ¿no? no porque si supondría una presunción un acto presuntuoso claro es lo que te lo diga así bueno vamos a acelerarles que me parece que se usa la suficiencia para poder ser el plomero ¿no? y y también bueno esa idea de que que me diga y por qué no lo blasfemo y lo místico más juntos ¿no? en cierto sentido es esa contracara de la de la mística que es esa manera de imprecar la divinidad ¿no? que se puede perfilar a veces en su poema ¿no? en ese sentido sería sí eso claro está y yo disfruto mucho y llenó a Baudelaire en ese sentido porque él en su malditismo es para la nostalgia para sentirse nostalgia de la verdad nostalgia de Dios nostalgia de Dios así que bueno claro se complemente a nosotros en parte ¿y cómo es eso de que no hay gente que morir en puerta? yo soy muy inteligente yo soy muy es algo que no puede decir uno de uno mismo es una presunción sería un acto de sumar soberbia de orgullo ¿crees que por ejemplo Dios podría decir de sí mismo que es Dios? seguro está convencido que está convencido que no sabe que he participado de otras conversaciones en las que se ha mencionado se ha tratado el tema de la dificultad de llamarse poeta uno mismo pero también haré una aclaración que era con respecto a cómo se siente uno de llamarse poeta o decirse poeta dentro de un ambiente por ejemplo laboral donde eso no se reconoce que era un un entorno totalmente distinto al que estamos apelando ahora y también es cierto que a pesar de que yo estaba participando y esto fue hace muchos años la mayor parte de la mesa era muy joven o sea que a lo mejor todavía se sentía de camino hacia algo pero no con la suficiente el suficiente aplomo la suficiente seguridad en sí mismo o a lo mejor no tenía la suficiente obra como tú sí tienes para sentirse cómodo con esa con esa denominación con esa autodenominación pero nunca hubiera pensado eso de ti por el comentario en un nuevo punto que escribo poesía que escribo poemas es exactamente lo que yo amo la poesía pero repito soy incapaz de decir yo sé como en la ópera cuál es qué poeta que se descubre se reconoce a sí mismo como en la ópera pienso que eso no se puede permitir que lo digan los demás yo estaría muy satisfecha si los demás piensan que yo soy poeta yo no lo desminciría bueno 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 yo os asustaría mucho no lo asustaría pero no soy yo porque es un acto de soberba de presunción pero si amo la poesía y si hay algo que ha tenido influencia en mi vida creo que mi vida es como es no porque se ha abogado en ejercicio o porque haya nacido dentro de un determinado en un mundo o porque haya estudiado en un colegio o viva en un barrio determinado mi vida solamente podría entenderse por mi dedicación a la poesía pero eso es una cuestión muy distinta a decir que yo soy que no se aprovecha que lo digan los demás y me encantará tengo una palabra una pregunta que me ha parecido interesante lo que has dicho del ritmo cuando estabas escribiendo este poema por la noche me ha recordado a la música de las esferas de Luis de León y quería que me explicaras más cómo has sentido tú que ese ritmo no era solo tuyo no, creando cuando has comentado que cuando estabas creando esa noche en el poema que sí que tú reconoces que hay un ritmo en ese poema pero que ese ritmo no es solo tuyo mirando a las estrellas o algo así o es lo que yo he entendido que decía mirando a las estrellas no, no, he dicho mirando a las estrellas que había estrellas bueno sí sí fue algo algo que me movió y me determinó yo misma lo sentía cuando tanto la noche en que escribí en el poema que fue en una noche es como cuando después iban corrigiendo iban añadiendo la fase de corrección en la poesía me parece tan importante como la de la primera versión el volverso de eso ahí en eso es una inspiración ¿sabes? que quita más que la primera versión a veces la corrección es no alterar el texto a veces hay que ser muy valiente para tomar la decisión de no alterar el texto es así entonces no sé es algo que me movía y que sobre todo he llegado a esa conclusión leyendo el libro con distanciamiento después después de pasar mucho tiempo y leerlo aunque es un libro que tengo en mi memoria pero leyéndolo más que recitándolo en mi memoria me da más cuenta cuando lo leo porque claro lo otro podría ser si es algo que yo doy al poema cuando yo misma estoy recitando la pero no está en el texto entonces y me parece misterioso yo tampoco sabía porque es que a mí me ha perdona que haga diálogo pero me ha recordado un poco a sentirse parte del universo porque por la noche hay más silencio está todo mucho más más en contacto con todo el universo entonces me ha parecido muy bonita la evocación esta de por la noche toda la noche escribiendo y luego el ritmo ese que estaba allí o sea bueno yo hablo fatal ya como ver no sé si me explica bueno también es una montería vegana este libro es una montería vegana o sea yo por circunstancias mías familiares porque mi familia es mi aficionada a la caza pues fui a muchas monterías cuando era ya era niña hasta los 18 años tenía dejado de ir a las monterías pero asistía a muchas entonces la montería no es matar sino la espera el arte la espera es esperar y la montería de un entonces este libro es una montería es una espera de Dios y en una montería hay mucho ritmo se oye mucho a la naturaleza y luego también los perros la escuta de los perros la recogida de los perros es así empieza habéis visto en el primer poema y en el último poema se habla ya de la hora de la recogida el perrero hace sonar su caracola y va llamando y acollerando a los podencos que en el primer poema pues cuando les la suelta entonces ellos ya se esparcen y es la búsqueda de Dios pero también de las contradicciones humanas es la nostalgia de Dios es cierto un Dios que no tiene nada mejor en la rutina y entonces hay eso también esa cosa de la montería ese ritmo de los perros estar escuchando estar en vilo es el ritmo de estar en vilo y quizá tiene una influencia esa esa formación mía durante muchos años yo no he matado nada no he matado nada pero yo iba a cantar entonces era estar en espera y ahí no era importante matar algo entonces la espera de Dios porque iba a salir Dios en mi poema más hubo una anécdota que me dio mucho que ver con el ritmo con el oído viviendo yo en la casa de mis padres en Almagro que es un barrio donde hay muchas cuclas paisajes de tejados entonces un día nos despertaron y era la policía y había Ciseduz entonces es que lo que he visto que habían refugiado y yo una cúpula a unos y entonces estaban con temas de bro y entonces la policía tuvo que salir los 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 tejados pues todo lo que se oía se influyó pues fue una influencia más ¿verdad? cosas del oído ya que me hablas del ritmo es el ritmo de la naturaleza pero también el ritmo humano y luego ya está el sonido que se alberga dentro de uno mismo el ritmo interior y el poema en sí el poema en sí como como ha dicho Antonio como agentecimiento ya anticipado pero que estas cosas la educación de lo mismo ¿verdad? son datos de los que nunca he hablado pero que hoy es una facilidad y si de los perros las sueltas y luego la recogida la recogida y estoy corriendo y el ciervo acá que sale y que lo vuelve tan grande y ya lo quería sin mi mano yo me sentí muy sensible también a algo que pasó ahí que dijo María Antonia con respecto a la noche y todos durmiendo y de ella y de la persona que escribiendo que lo ha creido bastante diferente a lo que a lo que las acaba de comentar de su experiencia pero creo que está un poquito más cerca de lo tuyo porque algo que no me había pasado en absoluto al leer y trabajar sobre el poema es que en uno de los traféteres que dice todos durmiendo me hizo recordar por un segundo al primero sueño de Sor Juana o sea como como al igual que Sor Juana cuando termine dice y yo despierta no se entiende muy bien si es que termina un sueño o si es que mientras todos durmieron yo despierta pensé en todo esto ¿no? y y hay algo en esa serenidad que puede a pesar de que no es serenidad lo que tránsito el poema pero digamos ese silencio profundo que se puede producir en la noche en el cual se puede acceder a algún otro tipo de saber o de intercambio con los elementos con la naturaleza con Dios y eso me parece que en el poema está muy presente que que sea la noche no es un dato superfluo me parece que ¿te parece? como en el poema no es no es superfluo en absoluto no, no todo el poema gira alrededor de esa noche en la que se escribe y es eso lo que se vive como una iluminación casi ¿no? una iluminación que puede estalar sus bordes de rebelión la que se vive en el plan hay más que decir hay más que decir ahora cuando escribí ese poema y si es cierto era una guardia esta bandera creada la noche ahora ya toda la gente está despierta por la noche por lo que se perseguía por la noche llevábamos una noche porque la planta nos dormía y el salón nos fuiste la misma suena y fue así es cierto lo que dices y todo lo que dices dirías que su poesía ha evolucionado de la iluminación al conocimiento no sé la teoría del conocimiento nunca ha llevado a satisfacerme porque se exige la correspondencia entre la idea y la realidad y me ha interesado mucho más siempre la coherencia de la lógica que está dentro de nuestro propio lenguaje por eso a través de la coherencia se puede llegar más lejos que a través del conocimiento y a través de la soledad se lleva más lejos que solamente a través del conocimiento porque significa radicalidad es así sería la coherencia en búsqueda de la coherencia la que perseguía a través de mi poesía siempre he dado más importancia a la sabiduría que es el conocimiento liberador eso sí el conocimiento liberador que al propio conocimiento sí ahora yo me refería a nuestro sentido tiene también el cambio central en la correspondencia entre la idea y la realidad pero sí la sabiduría como conocimiento liberador pero tiene también algo de don de presente y el presente es el presente que viene de arriba pero viene de abajo y viene también del don de los regalos que nos hacemos unos a otros y de nuestra propia experiencia de las cosas sí como aquello que se dice como es el conocimiento en las sabidurías en los orientales el pentagrama pero no es necesario el interpretante me refiero a eso porque me entendáis bien en la receta de cocina pero bueno nos dan un libro de recetas de cocina pero tenemos que aprovechar ¿verdad? a decir a mí si es una experiencia entonces en ese sentido coherencia y experiencia pero el libro como primosa no es algo me parece un poco de la noche María Antonia ¿qué no escribirías hoy de ese libro? no, no, no no podría hacer eso con el libro es jugar con desviatad no 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 quizá quizá el orden de los poemas yo diría pero es prolongar los poemas alquilaría el orden de esos poemas pero esto lo dejamos para otro día porque realmente llevamos a un sitio importante de todos modos yo quisiera hacer una pregunta Sergio Sergio es especialista en literatura latinoamericana ha hecho antologías magníficas con los mayores nombres de la poesía de nuestro continente está radicado en España desde hace mucho tiempo y en cierto sentido tiene este el bagate que comparte con Rodolfo de ver que es un país latinoamericano tan perfectamente instalado no instalado en Madrid y en Rodolfo en Cataluña lo cual también es una experiencia muy diferente ¿cómo vemos eso en la poesía o por al menos en este sector de la poesía de Rodolfo en el contexto de todo ese espectro de poesía latinoamericana que vos conoces y además si te parece en el espectro de la poesía latinoamericana de latinoamericanos que son muchos y bastantes que reciben en España bueno para mí la poesía de Rodolfo es todo un descubrimiento para todos aquellos que la abordan por primera vez yo desde hace muchos años conozco su obra lo he venido siguiendo y me parece que es una de las voces poéticas más representativas de cubanos en el exilio o de cubanos incluso dentro del ámbito general ya hablando de América tiene una voz muy personal un trabajo muy delicado y seguramente en su obra veo algo de misticismo que puede estar alcanzando a través de esa escritura no eso habría que preguntárselo directamente a Rodolfo Pedro pero tiene que ver con una tirada de dados pero una tirada de dados que tiene que ver con una relación ese libro me parece fundamental es como un cambio en los dos primeros libros pasar a ese libro fue como una evolución en su poesía y bueno lo vimos aquí con las nueve las helas por el monte de Líbano como ese acercamiento místico a un sitio que no ha conocido personalmente a través del podría ser del amor y del dolor a la vez como ese cruce y en el contexto iberoamericano ya ya teniéndonos un poco más pues yo creo que es algo parecido yo creo que es una voz como muy particular muy reconocible una vez que se le conoce que se le lee y si una duda vuelvo y la afirmo creo que es una de las grandes voces de la poesía hispanoamericana y españolas actuales gracias por señalar una cosa que creo que es algo que debería haber dicho también cuando me refería a Pempress creo que una de los de las metas de Pempress y de los hilos conductores es invitar poetas que tengan esa voz personal no reconocible en otros poetas que no tengan epígonos que no tengan por supuesto sí que están enlazados a una tradición obviamente la tradición de la bacena del poema amoroso de Mínio Árabe está ahí y en otros textos hay otro tipo de inserción en la tradición pero no son voces al igual que en el paso de María Antonia Patricia Guzmán Raúl Zurita no son voces que a las que se le reconozca seguidores por suerte o sea son voces son poetas muy representativos muy muy respetados pero que por suerte no son imitados o no son imitables entonces esto que señala el estudio de roto realmente es una de las características que tratamos de mantener en la colección que haya esa voz única no reemplazable por cinco o seis más de un grupo o grey o corriente estética bueno les agradezco muchísimo no sé si alguien más tiene alguna pregunta bueno muchísimas gracias por ver aplausos 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 aplausos